Inter se pone en ventaja, gol del brasileño Ronaldo Para el equipo del Cholo Simeone Llega el empate, el liberiano George Weah La combinación con Bierhoff Y ese empate 1 a 1, la pelota en poder del Inter De Zanetti, la habilitación Gol de Moriero El Inter en ventaja por 2 a 1, penal, discutido Gol de Albertini, clásico empatado, 2 a 2 Udinese empató con Juventus, 2 a 2 también El primero, cuidado donde te caes, Zinedine Zidane, el francés Pippo Inzaghi, cuando no marca para la Juve Paquini, descuenta, y atención gente del Lobo Sufre, Marcello Lippi Amoroso el Pampa Sosa, gol de Udinese El primero en la liga, y quien festeja, no lo pude creer El técnico de Udinese, se trepa al ambrado Y a la victoria el Pampa Sosa Poco habitual este tipo de festejos en la liga italiana 2 a 2 Udinese y Juve Parma empata 1 a 1 con Bari El primero, que es Fuser El centro de Verón, 1 a 0 para Parma Filma Singa, el sudafricano empata Es el cuarto en el campeonato Boloño empata con Roma, 1 a 1 Gol del brasileño, Paulo Sergio El cuarto también en el campeonato Y cuando no, el ex Hombre de la Lazio Pepe Signori Resultado 1 a 1 Taglari le ganó a Piacenza 3 a 2 Un golazo, el primero que veíamos De Mussi Recordando Al Enzo Buso empata 1 a 1 Calón Nombre de Sierra Leona Con el 2 a 1 Simone Inzaghi, el hermano de Pepe De Pippo, el que juega en la Juventus Músico en el 3-2 Final, victoria de Cagliari Frente a Piacenza La victoria de Fiorentina La presencia del Vati Previamente, Padalino Es el primer gol De un jugador italiano en la liga Victoria de Fiorentina Frente a Venecia, 4 a 1 Pasa a Rucosta Definición con clase de Gabriel Omar Batistuta El argentino Poniendo el segundo Para el conjunto avión El abrazo Con Egimundo La repetición de la jugada Schwartz Descuento para Venecia Gol de Rui Costa De penal El tercero para Fiorentina Aquí faltaba algo más interesante La combinación de Edmundo Batistuta Quema la red Es el décimo del Vati Victoria de la Fiorentina El burrito Ortega Asociándose los hombres de la Sampdoria En una jornada De la liga italiana Que Apoyó La lucha contra el cáncer El burrito Ortega Entrega la victoria A su equipo A la Sampdoria Frente a Salernitana Victoria de Perugia Frente a Vicenza 3 a 1 Gol de Rapace Schenardi Gol de Ambrosetti Gol de Nakata De penal El japonés Y gol de Menni El tercero de Perugia Victoria de Lazio 4 a 1 Frente a Empoli El primero de Negro Negro multiplica Pégale como viene Golazo Al ángulo Un bombazo Imparable Lo de Negro Frente Al Empoli Vale la pena Lustrarle el botín Marcelo Salas Seregni Regalito de Seregni Mancini con el cuarto Carparelli El último El descuento para Empoli